Bueno, estamos aquí discutiendo de otros temas, pero vamos a los que nos interesan. Denise, Fernando, gracias por acompañarnos como siempre. El tema de Jardines de Providencia y Real Providencia, donde tú estuviste esta semana, empezó todo con el levantamiento de la barda. Bueno, inició la semana con eso. Realmente es una problemática que hemos venido abordando desde hace meses, sin ninguna atención por parte del municipio. Me llamó mucho la atención ver a Aguilera Candelas aparecer por primera vez en mucho tiempo, el día que tumbaron la barda y no antes, ahí en Jardines de Providencia. Pero, a ver, vamos a platicarles. Pues, justamente me parece que fue el martes cuando nos llega un mensaje de que están derribando el muro en Jardines de Providencia. El muro lo habían levantado apenas unos días antes. Los habitantes de Jardines de Providencia señalan que lo hacen para protegerse por toda esta ola de inseguridad que estuvieron viviendo durante los últimos meses. Sin embargo, hubo un conflicto bastante grande entre los habitantes de la zona. No únicamente entre la gente que vive en Jardines de Providencia, sino con la gente ya particularmente de la Carmona y el Cortijo. Que estaban afectados por su movilidad y su tránsito. Justamente, porque no les permitían pasar a ciertos establecimientos. Mencionaban por ahí una pastelería, mencionaban incluso el templo y decían nosotros lo pagamos. Mencionaban muchas cosas. Los habitantes del Cortijo comenzaron a quejarse y comenzaron a pedir justamente que lo derribaran. Sin embargo, la gente de Jardines de Providencia se amparó. Y a pesar de que ya lo tumbaron, están amenazando con otra vez volverlo a levantar. ¿El tema motivó un artículo en el Universal de Denisse? Sí, fue un tema que escaló a nivel nacional, precisamente en el tema que tocaba Denisse, el muro de la desigualdad, de la ignominia. Le pusieron muchos adjetivos a este muro, que en realidad... Los colonos decían que era el de la seguridad, los de Jardines de Providencia. Exactamente. Pero en realidad se trata de un reflejo en físico de qué tan rebasada está la Secretaría de Seguridad Pública y en general las estrategias que implementó esta dependencia durante este trienio. Sí, hay que subrayar que en anteriores trienios, independientemente del partido que gobernaba, nunca se habían visto tantos esfuerzos por levantar o emprender acciones de autodefensa, de si las autoridades no me cumplen, entonces yo voy a tener que hacer mis bardas, mis muros, a recolectar dinero. Y incluso también hay que recordar que en Real Providencia, cuando sucedió este homicidio del hermano de un tendero, empezaron a colocar cartulinas en un tono muy beligerante para con los delincuentes. Vamos a hacer esto una cacería de ratones en una actitud... ¿Y lo cumplieron, Fer? Sí, definitivamente. Es correcto, pero una actitud ya desesperada, desesperada porque intentaban buscar al municipio, el municipio no escuchaba y hasta ahora pues tampoco ha escuchado, ¿no? Porque, bueno, esta decisión, queda mencionar que también fue de manera unilateral, el municipio llega sin avisar a los vecinos, tumban la barda, y bueno, ahorita todavía falta ver qué acciones va a tomar el municipio para sustituir lo que representaba esta barda, ¿no? Yo creo que la diferencia entre Jardines de Providencia, Real Providencia y esta zona y el resto de la ciudad es que los vecinos están más organizados y mejor comunicados, porque lo que se está presentando ahí se está presentando en muchas otras partes. Lo que no hay es la capacidad de respuesta o de articulación de los ciudadanos. O sea, la muerte de Marco, este ingeniero creo que era hermano de una persona que tenía una tienda, arquitecto, impacta mucho porque hay una comunicación, porque se reúnen juntos en la misma iglesia, porque hay una comunidad que no está, como en otras partes, tan aislada entre sí, ¿no? Entonces, eso genera este tipo de reacciones y también la acción de levantar la barda. Pero yo creo que en todo León están pasando cosas y que las maneras en que se va a responder ante una inseguridad que no se frena, que continúa agravándose y una impotencia de la policía por atenderlo, que parece que ya están hasta vencidos de antemano, que no hay ningún intento de hacer operativos, como yo recuerdo que todavía Bárbara Botellos llamaba al ejército y así, que no servía de nada, pero por lo menos reaccionaban políticamente para generar la imagen de que hacían cosas. Ahorita ni siquiera, ahorita está resultando un pasmo total este interinato, no nada más en materia de seguridad, pero estamos hablando de ese tema, ¿no? Hay dos asuntos importantes, uno de los cuales lo mencionaba la gente de Jardines de Providencia, ¿no? Cómo en otras zonas de la ciudad se han levantado este tipo de muros y no se había hecho nada, ¿no? Los clústeres famosos. Justamente. Bajo otro esquema, pues. O mencionaban también, no me acuerdo qué zona del campestre, en donde habían puesto unos macetones, una cosa así. En la vida también. Y dicen, decían ellos, porque ellos sí pueden y nosotros no, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que además del asunto de la inseguridad, se está generando un conflicto bastante grande a nivel ya social. Se está generando un conflicto entre colonos y un resentimiento social bastante grande, ¿no? Mientras que los de un lado dicen, nos están humillando, los otros dicen, pues nos están robando. Bueno, el martes que estuvimos por ahí, incluso me acompañó mi compañero César Solorzano en la cámara, nos tocó tratar con una señora que vive del lado de Jardines de Providencia y nos reclamaba porque aparentemente algún medio de información había hecho mención de que ellos les decían pobres a los del otro lado y que les decían nacos y que decían que ellos venían a robar. Justamente es la señora que aparece en esta imagen. Y ella decía que no lo habían mencionado, ¿no? Sin embargo, su actitud para con la gente del otro lado del muro, pues no era tampoco tan amable, ¿no? Y pues... Bueno, es que ellos identifican que de allá viene la gente que los asalta y los roba. Creo que muchas veces el asunto también es que no lo quieren admitir, ¿no? No lo quieren admitir públicamente, pero... Sí, puede que vengan de colonias más lejanas incluso. Exactamente, porque lo que dice la gente del cortijo es, nada les garantiza que los ladrones o los rateros estén de este lado, ¿no? Pero el conflicto está ahí. Aquí estamos viendo al director de prevención del delito. El papá, no. Y bueno... Tiene cara. Él decía, justamente, ¿no? Le preguntábamos qué iba a hacer para terminar con este encono que se ha generado y la respuesta fue bastante endeble. O sea, era como, bueno, pues estamos analizando qué es lo que va a pasar. Ya empezaron a implementar las medidas, ¿sí o no? Pues apenas vamos a comenzar, la, 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 ¿no? O sea, no hay un diagnóstico de la zona, no se está prestando atención a este conflicto social que puede escalar a niveles de violencia mucho más grandes, ¿no? Porque sí puede llegar a haber golpes, sí puede llegar a haber otro tipo de situaciones que puedan ser mucho más incómodas, pero no se ve esta reacción por parte de la autoridad. Ayer el gobernador anunció que llegan las fuerzas de seguridad pública del Estado a resguardar la zona. Ahí el gobernador tuvo como un traspié, o no sé cómo llamarlo, porque él dice que llegan a Jardines, ¿cómo se llama? Real Providencia. Real Providencia. Pero menciona que con el, la persona con la que habló fue con el... Jorge Rodríguez. Con Jorge Rodríguez, justamente, que es el presidente de Colonos de Jardines. Entonces, es probable que... Que lo conoce, lo vica, porque Jorge Rodríguez, antes de jubilar, se fue comunicador en algunas dependencias de gobierno. Además. Entonces, seguramente van a estar por ahí, por la zona. Hoy anunciaban que ya habían llegado. Entonces, habrá que esperar cuál va a ser la estrategia, no nada más para atender la seguridad, sino también este resentimiento que se ha generado por la colocación de un muro que, pues, de entrada, no estaba ahí. ¿No? Yo insisto, el problema surge por la inseguridad. El problema de la desigualdad en León, como en todo México, está ahí, está latente, existe. Sí, hay gente que va y raya los coches, etcétera. Lo vemos. Pero es un problema de la desigualdad tan grave. O sea, que hay que hacerse cargo con medidas todavía más profundas. Bárbara Botello en su populismo lo señalaba mucho y por eso inventaron este esquema de inversión en zonas marginadas que terminó siendo un programa... Tienen más obras para los que menos tienen, ¿no? Pero terminó siendo un programa electoral también. Ah, claro, claro. Bajo un discurso social hicieron un programa electoral. Pero bueno, Guanajuato, León también es Guanajuato, Márquez también tiene un programa social. También hemos visto que de pronto la Secretaría de Desarrollo Social actúa más bien con esos fines de buscar clientelas políticas y no de resolver problemas. Yo creo que no se va a solucionar que enviando las fuerzas de seguridad. Y si las enviaran y algo pasara positivo, entonces otras 999 colonias en León estarían reclamando lo mismo y no va a haber fuerzas de seguridad que alcancen. Entonces, yo creo que... No sé si este periodo de tres meses que va a pasar entre que llegue al poder López Santillana, Márquez va a declarar León abandonado. Digo, sí se toma fotos, sí se sienta con el doctor Villasana, pero la coordinación tampoco todavía no se ve. Para trabajar juntos. Yo creo que es un tiempo muy importante para que no le caiga una bomba. Ya no de tiempo, ya explotando en las manos a López Santillana cuando estuvo en posiciones 10 de octubre. Esa es la bronca. O sea, en este problema o en este tipo de situaciones muy focalizadas se da cuenta del perfil o que no cuentan con el perfil necesario quienes encabezan en este tema las áreas de seguridad pública. Vemos a una Aguilera Candelas que huye, que piensa que si no se aparece ante los medios los problemas van a desaparecer, que cada que aparece da declaraciones que dejan mucho que desear. En este caso recuerdo perfectamente la declaración que hacía de que no había sido solicitado por los vecinos de Jardines ni los de Real Providencia para participar en las reuniones, siendo él cabeza de la Secretaría de Seguridad. Aquí dijeron que lo habían ido a buscar y no lo se había recibido. Se había recibido un comandante. Exactamente. Además, la gente de Jardines de Providencia dijo justo esta semana que no se habían reunido con Aguilera Candelas como se había mencionado en la semana. Y del otro lado, en el área de prevención, un área que hay que mencionarlo, recibe un presupuesto millonario a través de recursos federales con esta estrategia que tiene Enrique Peña Nieto y que realmente era un funcionario de desarrollo social que de buenas a primeras por cuestiones políticas toman a la anterior a Moisés Herrera y lo ponen y realmente se nota que no sabe. O sea, lo pusieron en un área... Es la primera vez que yo lo veo. Que mientras menos aparezca para la administración municipal la imagen del municipio es mejor porque igual cada que habla, pues mete la pata. Entonces, sí es muy grave lo que va a recibir López Santillana porque ya no va a haber cambios. Estamos ciertos de que el gabinete se va a mantener así, al parecer. Y en tres meses se puede deteriorar todavía más la cuestión de la inseguridad. El problema ya no es que los cambien, que se pongan a trabajar. No, si no tiene el perfil, debes empezar con que tomen una licenciatura cercana más o menos al tema de seguridad. Por lo menos creo que con Villasana hay un avance. Al aceptar que vengan las fuerzas de seguridad pública... El problema es que él no está en el poder. Y va en trasto octubre. Pero suponiéndolo, él está admitiendo que hay un problema de inseguridad al permitir que entren las fuerzas de seguridad pública del Estado que fue algo que Bárbara Botello simplemente no permitió durante el periodo que estuvo ella en el gobierno municipal. Y ya desde ahí es un cambio. Ya estamos admitiendo, a pesar de que en algún momento Villasana mencionó que León seguía siendo una ciudad segura y este discurso que ya no sabemos, ya está permitiendo que entren las fuerzas de seguridad pública. Yo no veo una solución en eso. ¿Qué son las fuerzas de seguridad pública? No es una policía especializada para patrullar. Pero aparentemente están más... Es un gesto. Un gesto de... Me abro a recibir apoyo del gobierno del Estado puntualmente, que era algo que Bárbara jamás, jamás en sus 18 meses, 20 meses... Pues mira, lo único que va a pasar es que ahora la responsabilidad se le va a trasladar al Estado también. Y antes pudieron abludirla y dejársela todas en manos de Bárbara Botello. Pero ni Jerecuaro, ni Moroleón, ni Oriangato, ni Pénjamo, donde han actuado... Creo que Pénjamo no. Mando único, que es coordinación total. O sea, es un elemento de las fuerzas de seguridad. Coordinando la policía han mostrado mucha mejora. ¿Jerecuaro no tiene mando único? ¿Seguro? Pero en todos los municipios de la Franja Sur. Sí, pero por ahí nos hicieron un comentario de que no tenían... En Moroleón y Oriangato siguen las extorsiones. Pues habrá que esperar a ver cómo funciona este asunto ahí en Jardines de Providencia y a ver si por lo menos los maleantes se asustan un poquito. Pero creo que este asunto de las policías nos podría llevar a platicar de otro tema que teníamos por ahí. Que es el asunto de... Y solamente, nomás para terminar mi comentario en este tema, también es interesante ver otras colonias que tienen los mismos índices y el mismo hartazgo. También si empiezan a tomar esto como ejemplo. O sea, saber que si llamas la atención de esta forma llegan patrullas de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado para tratar de calmar las aguas. Quizá, como tú mencionas, más de 900 colonias van a empezar con esta estrategia. Entonces, será interesante. Al menos es más seguridad y seguramente tienen otra estrategia, ¿no? Al menos es un cambio de estrategia. Ya están llegando cuerpos distintos que, supongo yo, tienen una formación diferente. Bueno, es que es ahí donde yo estoy en desacuerdo. Que llegue otra policía no implica un cambio de estrategia. No sabemos si tienen estrategia. Vamos a ver el beneficio de la... Porque a las alturas... Héctor López Antillana va a recibir una policía desmantelada que va a tener que empezar a trabajar rápidamente. Las Fuerzas de Seguridad no pueden suprir. No puede haber 600 elementos de las Fuerzas de Seguridad supriendo a la Policía de León, ¿no? Claro que no. O 1.200 policías de León. La Policía de León tendría que ser autosuficiente para que un apoyo logístico la pudiera ayudar. Tendría. Pero estamos viendo justamente que la Policía de León carece de capacitación en diversos sentidos, ¿no? Y no va a cambiar el día que López Antillana está en posesión. O sea, va a recibir esa misma policía. Por eso a mí me preocupa esos 100 días que están de aquí y allá y que Villasana no se ponga las pilas, se siente con el gobernador, el gobernador se lo pide, si ha dicho que ya se entiende mejor y que platican mucho, pues hoy un programa urgente. Y el más interesado debería ser López Antillana porque pueden ser 100 días de deterioro ante la falta de cabeza y todo el mundo pensando ya en recibir su liquidación y en huir, ¿no? Tomando en cuenta la amistad que tiene Santillana con Villasana, ahí podría ser un buen canal de comunicación. Que Santillana ayer lo que mencionaba es que ya está trabajando en la transición y que en fechas próximas va a estar reuniéndose con Aguilera Candela, si es probable que desde ahí pueda comenzar a planearse algo para el cambio de gobierno. Pero bueno, la falta de capacitación de policía no solamente... O la incapacidad. Sí, el tema de la agresión a los periodistas. Exactamente. Que se vio estos días en León y que viene como una secuela nefasta después de que pasó lo de la muerte de un comunicador en Comunfort. Y aquí vemos también una hostilidad inusual que no se había visto ni en años pasados ni en esta misma administración hacia periodistas que todo el mundo conoce, ¿no? Como en el caso de Memo, yo digo que a lo mejor Denise, que no cubre policía todo el tiempo, puede ser que un policía le diga quién eres tú, ¿no? Pero Memo Villegas que ha cubierto policía desde hace años. Desde hace 15 años. Sí, compañero de... ¿Cómo se llama el noticiero? De Milenio y de En Línea de Fuego. En Línea de Fuego, sí. Pues hacer como mención de lo que ocurrió esta semana fue creo el miércoles o el jueves. Miércoles. El miércoles. No, martes. ¿Fue el martes? Sí, fue el martes. Memo estaba cubriendo una detención en Santa Rosa de Lima, me parece. Cuando llegan... Él comienza a tomar las fotografías, estaba como a tres o cuatro metros de distancia de donde el policía llevaba maniatado a un detenido. Toma la fotografía cuando otro oficial le dice que está obstruyendo su labor policial, y pues comienzan a discutir ahí. Llega otro oficial, le tira el teléfono celular y lo esposan y se lo llevan. Lo suben a empujones a la patrulla. Así es, lo suben a empujones y lo suben pues utilizando un lenguaje pues bastante grosero. Poco delicado. Exacto. Y pues se lo llevan ya una vez en la estación de policía, en Sepol, me parece. Le ofrecen una disculpa a un comandante, un mando ya superior, y le dicen pues ya te puedo decirlo. Pero esto después de que hubo reacción en redes sociales, de que hubo en Twitter protestas de sus compañeros, de su jefe, de otros periodistas, aquí lo hicimos también. También se tardaron demasiado tiempo en ofrecer esa disculpa y en liberarlo. Pues para empezar, documentarlo. Y el domingo antes habían ocurrido otras cosas. Sí, justamente. Bueno, me ocurrió particularmente a mí. Yo estaba documentando otra detención justamente en Jardines de Providencia cuando de pronto tomo una fotografía, llega un policía y le pregunta al detenido que si tiene algún conflicto con que yo lo fotografíe. El detenido dice que no. Llega un segundo policía. La verdad es que no alcancé a escuchar bien lo que le dijo, pero lo volvió a cuestionar respecto a su anuencia para que yo le tomara fotografías. Y minutos después, el detenido comienza a amenazarme con que va a denunciarme porque presuntamente yo estoy poniendo en riesgo su integridad al documentar una detención pues que finalmente lo afectaba a él, ¿no? Minutos después, el policía me pide mis datos, me empieza a pedir mi nombre completo, no me cree justamente que soy reportera, yo no tenía conmigo mis identificaciones porque mi bolso se había quedado en otro lugar y pues bueno, de repente el fulano, el detenido empieza a gritarme que me va a denunciar, me empieza a apuntar de una manera ya bastante violenta y el policía le dice que en un momento más le pasan mis datos, ¿no? Después me dice ya sé dónde vives, ya sé quién eres y si no pagas mi fianza, me dice, te voy a denunciar. Entonces, o sea, fue el policía el que provocó este cambio de actitud y finalmente pues a mí me amenaza con darle mis datos al detenido, ¿no? Entonces, estamos viendo justamente una falta de capacitación para tratar a los medios de información. Pero, a ver, yo no vería una falta de capacitación. No había pasado antes, ¿no? Hay un cambio de actitud que puede ser hasta una consigna, ¿no? A ver, nos van a grabar, nos van a exhibir, o sea, una actitud defensiva de una policía que ha sido muy, muy criticada, porque los tipos saben de qué se trata, digo, no es un menso que va llegando a ir recién saliendo de la academia y que no sabe. Un tipo ignorante no es tan prepotente, alguien que sí sabe lo que está haciendo, actúa porque le dio instrucciones a un superior, porque ya entre ellos definieron una actitud y además es muy coincidente con pocos días de diferencia. O sea, la policía de León, aparte, está resintiendo una grave crítica y su respuesta es esta, cerrarse y agredir a los comunicadores. Que yo lo que cuestionaba en la semana es ¿por qué se ponen tan a la defensiva cuando estamos haciendo un trabajo de documentación? O sea, ¿hay algún problema? ¿Están haciendo ellos mal su trabajo o están deteniendo a la gente de manera arbitraria? Y también hay que cuestionar cómo tratan a la gente común, ¿no? Porque si a nosotros como reporteros que tenemos la posibilidad de publicar lo que nos pasa en un segundo, ¿qué pasa con la gente que no tiene esas oportunidades? A mí me llama la atención justamente en lo que pasó el martes con Guillermo Villegas en el noticiero de Promo Medios en línea, da a conocer un audio que alcanzó a grabar en esta discusión que tuvo con los elementos policíacos y uno de los elementos hace mención de que es que si tú me grabas y se sube a las redes sociales va a aparecer como si estoy maltratando o agrediendo al detenido. Entonces, desde ahí ya se nota su actitud o la indicación que tienen de vamos a tratar de que no se difunda la manera en cómo actuamos. No vamos a cambiar cómo actuamos. Si actuamos bien o mal no nos importa. El hecho es que no se dé a conocer. Entonces, con eso hay que evitar que alguien nos grave, hay que evitar que alguien nos fotografíe y a lo que voy es eso. O sea, ok, pasó con periodistas conocidos y que tienen la oportunidad o el poder de una pluma. ¿Qué pasa con las quejas que no son pocas de personas la mayoría de estratos sociales populares, bajos, que dicen es que a mi hijo lo detuvieron. Ok, no tengo problema en que lo detengan pero lo golpearon. O sea, le hicieron cualquier cosa y esas quejas realmente no pasa nada con el actuar de la policía y vemos a un secretario de seguridad, volvemos a ver a Francisco Ailea Candelas que dice nosotros hemos recibido capacitaciones en derechos humanos siempre hemos procurado actuar con apego a la ley y demás pero realmente no vemos acciones que respalden ese... Yo creo que la policía de León tiene una cantidad impresionante de inversión en horas y en dinero en cursos de capacitación. El propio Roberto Pesquera el año pasado le dio cursos de capacitación. El tema es cuando no los quieren aplicar porque hay una crisis interna de liderazgos, de mandos, porque hay falta cabeza, porque están dispersos y hay cotos de poder y los comandantes se manejan a su aire y a mí me parece más bien sintomático de eso. Por eso insisto, López Santillana puede recibir una bomba de tiempo y todavía estos 100 días pueden contribuir más a que se descomponga. Esto ameritaría que incluso ya se estuvieran sentando para que la transición fuese de otra manera, ¿no? Es más, en una situación de emergencia el gobernador le podría pedir al doctor Villasana designe ya un nuevo jefe de policía y póngase de acuerdo con Héctor López Santillana porque necesitamos tomar posesión de la seguridad ya. Digo, no es Bárbara Botello que no lo permitiría, es Villasana que quiere transitar por este periodo con tranquilidad y con calma y no pelearse con nadie. Bueno, pues yo creo que deberían tomar cartas en el asunto porque todo me habla de una crisis sistémica, por eso se ha incrementado la inseguridad, porque están descuidados los cuadrantes. Pero bueno, como lo mencionas, el problema no es Villasana, o sea, Villasana realmente no es quien no esté entre el poder. Si tendría que haber algo recuerdo, hemos visto cuántos temas, aunque está Villasana al alcalde, supuestamente, hay una fuerza barbarista que se opone a que estas decisiones que han sido exigidas quizá desde que ella era alcaldesa no se van a dar. El hecho de que hubiera cambios en la cabeza de seguridad implicaría un posto político con Márquez. Negociaron muchas cosas Bárbara y Márquez. Acaban de intercambiar favores en el Parque Santana y en el pago al Molino. Que también negocien esto. Es el interés de un millón y medio de habitantes de León. Pero es que cada quien tiene sus prioridades, ¿no? O sea, si al final no les está pegando a ellos la inseguridad. Planteémoslo nosotros, dejen que las justificaciones de ellos las hagan ellos, les vamos a rinconarlos. Yo creo que la gente de León necesita que sus políticos, los que se van y los que llegan, se pongan a chambear ya. Porque si vamos a esperarnos a que el señor tome posesión, me protesta y todo, y el otro se pueda ir, con una situación tan explosiva como la que tenemos, tú ya viste las tensiones sociales en Jardines de Providencia. Estamos sufriendo las consecuencias de una policía fuera de control. Yo creo que es una cuestión de urgencia. Y si Santillana se mantiene pasivo, que parece, yo la verdad, en cuanto le he visto, no lo veo con una prisa o con la prisa que amerita la situación que está en la ciudad. Yo no estoy haciendo pronósticos, no digo que vaya a pasar, entiendo que los políticos no quieran hacer eso. Digo que es necesario que se pongan las pilas y den una respuesta allá. Y si no tienen para dar esa respuesta, pues entonces sí que nos den las explicaciones necesarias. Pero creo que las cuestiones que viven los ciudadanos definitivamente no son prioridad para ellos. A lo mejor sí lo que pasa en las cúpulas empresariales como este asunto de Santana del Conde, como el asunto del Molino. Pero vemos, por hablar de la policía y del municipio, pues a un gobierno bastante lento, bastante pasivo y basta recordar que tienen ellos unas recomendaciones desde noviembre, bueno, que salieron ahora en mayo o abril de este año por una cosa que ocurrió en noviembre que fue particularmente una agresión que sufrimos Fernando y yo. Las recomendaciones las hace la Procuraduría de Derechos Humanos, las entrega al municipio, nos las entregan a nosotros como, nos entregan más bien el oficio de que las acepta Villasana como 15 días después de que las acepta, cuando el mismo, el reglamento de la Procuraduría dicta ciertos periodos y nada más decir que todavía no se nos notifica que el municipio de León haya cumplido con las capacitaciones que la Procuraduría le recomienda dar y nada más decir se nota que no ha cumplido con dar esas capacitaciones simplemente por los hechos que ocurrieron esta semana. O sea, queda clarísimo, estamos hablando del reto que va a enfrentar López Santillana, que es el motor principal y se los ha dicho, se los ha dicho a ustedes, lo ha dicho públicamente, que está muy preocupado porque él solo fue elegido por un porcentaje muy bajo de la población de León. Un 39% votó y de ese 39% por él votó un 50% que viene a darnos menos del 20%. Bueno, esto es parte del tema. Tú dices, no les interesa lo que piensa la gente comunitaria, les interesa lo que piensan las cúpulas. Yo creo que a Héctor López eso no le va a funcionar y está muy consciente del tema. Es que justamente eso es a lo que voy. Si Héctor López no cambia esa manera de actuar, esas tácticas, si no pone sus prioridades en otro asunto, le va a volver a pasar lo mismo que le pasó al PAN en 2012 y se puede ir olvidando de una vez de la reelección que es lo que tiene planeado. Yo creo que es una transición muy diferente a otras. Es una transición en la que no puede llegar ahí con Carlos Medina por un lado y Luis Ernesto allá por el otro diciendo, que nos van a enseñar y que nos van a entregar y estos mensajes que ha mandado de que se puede quedar alguno y vamos a ratificarlos y todo, tienen que ponerse las pilas porque no es una transición normal la que está viviendo y se lo va a cobrar muy cara la realidad si se siente el 10 de octubre y apenas empieza a enterarse de qué es lo que le están entregando. Va a tener crisis en el tema de administración, de las compras, de las finanzas también, ¿no? y de la seguridad pública pues son bastantes y quizás algunas jurídicas en el área de la Secretaría del Ayuntamiento y el área jurídica. Hoy mismo supimos que se cayó este proyecto de vivienda del Duraznal que se fue presumido por Bárbara Oteyo como una acción de vivienda que hace mucho que no se llevaba en León impulsada por el municipio porque resulta que tenía un problema financiero el que ganó la licitación para reconstruir las casas que no se detectó antes hasta después de que se le dio el fallo a favor y ahora va a tener que entrar en el segundo lugar. ¿Cuántas cosas como esas no va a recibir López Santillana? Sí, Santillana debe ya tener un diagnóstico muy claro de todas las áreas neurológicas del municipio y yo nomás también quisiera decir que bueno la Procuraduría de Derechos Humanos realmente pues es de juguete, ¿no? O sea, las autoridades ¿alcalde de juguete? Se sacan el cuello diciendo que sí las aceptan y finalmente pues y lo que no es el juguete es la policía que sigue golpes y amenazan y así como llega se le dio una zarandeada. Al final pareciera que la Procuraduría de los Derechos Humanos únicamente está ahí para pues ser comparsa ¿no? de los políticos y fingir que están protegiendo derechos humanos cuando en realidad dan unos tiempos gigantes para cumplimentar las recomendaciones una vez hicimos aquí una nota y al final no se ven no se ve que se cumpla con esas garantías de no repetición ¿no? ¿qué se llaman? Muy bien víctima colateral la Procuraduría de los Derechos Humanos de nuestra crítica yo las entraría más en el municipio bueno vamos rápidamente nada más a comentar que está pasando en el Partido de Acción Nacional el banderazo el banderazo de salida está por darse cuando el CEN les apruebe el planteamiento que hicieron de igualar la elección a la nacional y se conforme una comisión estatal de elecciones pero lo que sí está todo lo que da son los jaloneos internos por quién va a ser el próximo presidente si hay ratificación o no o si surten nuevos prospectos que han escuchado pues han sido bastante moderados en este momento parece ser que Gerardo Trujillo todavía no termina de sacar bien la cabeza también se habla del magistrado Vicente Esqueda pues el que ya se asomó completamente fue Torres Origel el día antier creo fue o el martes dice bueno pues yo también quiero contender y ayer Miguel Márquez le contesta de una manera muy poco amigable recordando supongo yo rencillas pasadas de 2012 particularmente y le dice bueno fuera de entrevista nos comenta es como una Coca-Cola porque se destapa para todo y dentro de la misma entrevista menciona se destapa para todo entonces habrá que esperar porque mientras que traen un discurso de que quieren unidad de que quieren una elección por consenso también salen este tipo de comentarios que al final lo que terminan generando pues son son conflictos al interior de acción nacional a mí sí me queda claro que el papel de Torres Origel pues realmente lo que va a ganar es quizá algunas notas en los periódicos pero no va a pasar de ahí no puedes llegar a la dirigencia estatal si tienes al gobernador en contra o no tienes el aval de Miguel Márquez en este caso yo lo que veo claro podría ser que si no es Gerardo Trujillo no sería tampoco Vicente Esqueda sería otra persona quizá no lo tenga más información de ella pero si la disputa es entre Gerardo Trujillo y alguien que hasta ahora no ha sido mencionado para suceder precisamente a Lalo Trujillo en el comité estatal yo creo que el panorama cambió después de la elección cuando el PAN aquí obtiene buenos números bastante buenos recuperan León y una mayoría en el congreso hasta andan con la idea de pelear todavía el diputado 20 que se resulta complicado por las interpretaciones jurídicas pero cuando queda claro que el gran impulsor de este buen resultado panista fue el propio Miguel Márquez metiendo al aparato del Estado digo hay quien lo ve como que buen triunfo de Márquez digo de una sociedad democrática diríamos que mal que el gobernante se mete a la política electoral y no es un funcionario neutral pero bueno dentro del pan Márquez manda en este momento más que nunca yo creo que es su mejor momento que puede aprovechar para mantener o que puede desperdiciar no sé dependerá mucho de estas decisiones y en ese sentido todas las decisiones van a pasar y es evidente que Márquez no quiere que el próximo presidente del pan tenga ahora sí que fierro tenga marca tenga sello y creo que Gerardo Trujillo en su ánimo que él ve como una conciliación con los grupos que tradicionalmente habían sido disidentes del panismo dominante que es la Loma que es Alberto Villarreal y compañía ha caído un poco incluso demasiado de aquel lado empujado también por su pleito con Fernando Torres Graciano entonces como yo lo escribí el lunes Trujillo representa a Luis Alberto Villarreal y es tanto como Esqueda representa a Torres Graciano y eso los deja a los dos fuera del ánimo de Miguel Márquez en este momento que no quiere ni por equivocación que alguien sienta que está tomando ya una decisión adelantada en relación a 2018 o sea porque le quita poder Márquez tiene que llegar hasta el final con la baraja en sus manos y creo que se lo van a permitir las circunstancias es un gobernador con suerte lo ha mostrado porque además cosecha frutos de árboles que ni siquiera sembró como es el tema de la buena situación económica del Estado en comparación con el país digo porque mal que viene con todo que haya desempleo Guanajuato crece al 4% y las inversiones que realmente es la Guanajuato está creciendo a un ritmo tres veces superior del resto de los Estados entonces sí creo que eso va a obligar al tercero en discordia que no será Torres Origeno todavía habrá que esperar porque lo han mantenido muy en secreto yo creo que están negociando y creo que en esto opinan todos los grupos que lo que están intentando hacer y lo decía el gobernador ayer bueno aparentemente él lo que sugiere es que sea un consenso y aparentemente es lo que están intentando hacer como lo hicieron en la selección de candidatos en donde fueron designados en las elecciones pasadas con el gran problema de que tuvo que enfrentar al CEN esta vez yo creo que no tiene que enfrentar al CEN no definitivamente creo que Márquez lleva mano en este tema específicamente y sí el comité estatal debe dirigirse como un músculo poderoso que pueda usar Márquez no lo exime de tejer fino que tenga mano no puede ser como un dedazo tiene que generar consensos claro que pues bueno tiene la capacidad de operar políticamente no hay alguien que diga las decisiones del gobernador hasta este momento no hay alguien que diga las decisiones del gobernador son equivocadas porque más allá de darse un balazo en el pie pues aparentemente Márquez no ha sido un mal operador por eso tú eres origen el que no come lumbre hoy te contestó muy suavecito cuando le preguntaste que te opinaba de que parecía una Coca-Cola que se destapaba para todo no me contestó a mí le contestó a Miguel Zacarías me parece y fue vía Twitter le preguntan este asunto de la Coca-Cola y él dice bueno pues Márquez tiene una opinión muy respetable entonces ahí tenemos que no justo nadie tiene como ese deseo de darse el balazo en el pie que yo menciono muy bien bueno pues ya estamos terminando dejamos aquí la mesa de interlínea semanal y les agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento son los temas que dieron de que hablar en la semana gracias a Denise Hernández Fernando Velásquez yo los espero aquí el próximo lunes a las 13 horas tengan muy buen fin de semana y buen provecho ojalá ya estén comiendo soy Arnoldo Cuellar nos vemos